Los médicos cada vez más se enfocan en la importancia de la calidad de la dieta en relación con la salud física y mental. Se ha podido verificar que muchos malos hábitos alimenticios conllevan con el tiempo a un mal aspecto del cuerpo, envejecimiento prematuro, enfermedades y baja capacidad intelectual. Los estudios no cesan y recientemente un grupo de científicos ha podido determinar cuáles son los alimentos que tienen el poder de aumentar la capacidad memorística, las potencialidades del cerebro y la misma inteligencia. Veamos cuáles son. Los helados. Una investigación efectuada en el año 2005 por parte del Instituto de Psiquiatría de Londres evidenció que al comer helados en determinadas dosis se estimulan las áreas del cerebro donde se procesan las sensaciones placenteras, las mismas que naturalmente se activan al escuchar la música preferida o ganar dinero. El helado es una especie de paraíso terrenal para el cerebro. Aumenta la felicidad y eso hace trabajar mejor al órgano vital. Sin embargo, si no se hace de manera equilibrada y moderada, ya no se verán los beneficios, sino al contrario, numerosos perjuicios. El chocolate negro. La Universidad de Maine de Estados Unidos afirma que existe una estrecha relación entre el consumo de chocolate con el trabajo de ciertas áreas del cerebro encargadas de la memoria y la inteligencia. Según los estudios de dicha institución académica, con experimentos aplicados a mil voluntarios de edades adultas y de condición sana, el cacao puede contribuir a mejorar la velocidad con la que se procesan los datos. Quienes comían una vez cada semana durante varios meses tenían estupendos resultados, mientras que aquellos quienes lo evitaron casi todo el tiempo obtuvieron pésimas calificaciones. Los huevos criollos. En este caso, las autoridades del descubrimiento de las maravillas que pueden otorgar los huevos de gallina criolla a la inteligencia es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es gracias a un elemento que contienen llamado colina, que las conexiones neuronales se ven altamente favorecidas, y eso se traduce en el mejoramiento notable de las capacidades intelectuales. Las nueces y los cacahuates. Todos los nutricionistas coinciden en que, al comer determinadas cantidades de estos frutos secos, contribuye a desarrollar de mejor manera la atención, la concentración y las habilidades cognitivas. Pero no solo eso, a nivel fisiológico son grandes sus ventajas y el cuerpo realiza sus funciones con mayor eficacia. Pero al sobrepasarse, los efectos son negativos. El salmón. Toda la vida, generación tras generación, se ha sabido que comer pescado es fundamental para fortalecer el cerebro y la inteligencia. Pero de entre toda la gama de este portentoso alimento rico en fósforo, omega 3 y otros elementos con grandes cualidades, el que más recomiendan los especialistas, es el salmón, y el que menos, el bagre. El aceite de oliva. Es uno de los mejores antioxidantes naturales. Obra prodigiosamente, evitando el daño que se genera por acción de los denominados radicales libres y otra clase de toxinas que se adquieren del ambiente. Combate los efectos negativos de la oxidación de las células, puesto que el oxígeno es uno de los principales elementos que requiere el cerebro. Las espinacas. Las mismas que tanto promocionaba Popeye, la clásica caricatura. Es uno de los alimentos que más ha sorprendido a la comunidad científica por sus innumerables beneficios. Pero uno de los más sobresalientes es la ayuda que representa para el desarrollo y fortalecimiento de la memoria, la selección y el procesamiento de datos, gracias al maravilloso trabajo que sus componentes químicos naturales contribuyen a las neuronas. El té verde. Es de los alimentos antioxidantes por excelencia. Es una bebida que la ciencia no para de hallar beneficios para quienes lo consumen. Se ha destacado la agudeza mental que confiere, debido a la acción directa contra los indeseados radicales libres, causales de la vejez y el entorpecimiento humano con el tiempo y los años. Los productos lácteos. Aunque para algunas personas resulten dañosos por su intolerancia a la lactosa, la ciencia ha descubierto que las grasas que proporcionan los derivados de la leche previenen muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, gracias a sus grandes cantidades de proteínas, vitamina D, calcio y magnesio, mismos que influyen también en la actividad cerebral. Los frutos rojos. Las deliciosas frambuesas, fresas, cerezas, arándanos poseen importantes cualidades antioxidantes. Al igual que los demás alimentos de esta lista, al atacar los radicales libres se detienen los achaques mentales de la vejez, como la falta de memoria, la capacidad de análisis, de concentración, etc. Además, contienen altas dosis de vitamina C. Queremos saber tu opinión. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades.